¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos un análisis muy interesante de la nueva Fitbit Charge 5. Una pulsera inteligente de verdad muy completa y que prácticamente tiene toda la tecnología de un smartwatch en un cuerpo más pequeño. Así que el día de hoy te cuento todo y comencemos con este video. Y bien vamos a comenzar como siempre por hablar de su diseño. En este caso contamos con una línea bastante premium, muy bonita y como sabemos de antemano realmente Fitbit mantiene los mejores estándares de diseño y en este caso de materiales de construcción. Tenemos plástico y aluminio lo cual le dan una apariencia muy elegante pero también muy deportiva. Por esta parte la verdad es que yo quedé muy contento, la pulsera se siente bastante bien en la mano. Es muy cómoda, no vas a tener problemas de que te estés sudando la correa ni mucho menos. Realmente todo el diseño de esta pulsera viene muy bien pensado para el deporte y que también la puedas ocupar en una situación tradicional. Además por la pantalla encontramos un panel AMOLED de 1,4 pulgadas a color el cual es verdaderamente bueno. Los colores serán muy vivos y sin ningún problema puedes salir a la calle en situaciones muy bien iluminadas con el sol directo. Así que por esta parte no te preocupes, realmente tendrás una excelente pantalla. Y como era de esperarse Fitbit mantiene una línea más limpia y decide retirar todos los botones. Únicamente en los laterales tendremos dos sensores para el electrocardiograma y como era de esperarse también en la parte de abajo tendremos sus respectivos sensores para otras mediciones y sus pines de carga. Y de hecho yo le cambié la correa, esta no venía con la caja, esta es para por aparte pero realmente como pueden ver es muy bonita, la apariencia es como más deportiva y justamente esta línea me encanta. Que de igual forma la correa que viene de serie en la caja también está muy bien. Ok, dejando a un lado el diseño pasemos ahora sí con sus funciones más importantes. Para empezar tendremos esta carátula la cual vamos a poder intercambiar directamente en la aplicación donde viene un catálogo súper amplio con diferentes carátulas, algunas más deportivas, otras más serias, no lo sé, vienen realmente muchísimas y lo mejor de todo es que son totalmente gratuitas. Ok, si accedemos a la parte de abajo vamos a tener información general como lo es la batería, la fecha, los pasos que hemos dado, distancia recorrida, también tendremos actividad por hora, frecuencia cardíaca en tiempo real, algo que es prácticamente ya necesario en cualquier smartband o en cualquier smartwatch. Tendremos monitoreo de sueño que toda la información se va a pasar directamente a nuestro teléfono, más abajo tendremos SPO2 o saturación de oxígeno en la sangre, algo también indispensable. Más abajo también tendremos metas de los ejercicios, en la parte de arriba tendremos el acceso a pagos donde vas a poder vincular directamente tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. También podremos configurar algunos modos rápidos como modo de no molestar, modo sueño, bloqueo de pantalla por el agua y configuración. Ok, si deslizamos a los laterales lo primero que encontramos son notificaciones que mucha atención por aquí vas a poderlas responder a través de respuestas ya guardadas, respuestas rápidas, directas, de lo cual me parece muy bien y que realmente es muy útil cuando vas manejando o bien no puedes estar sacando tu teléfono. En ejercicios vamos a poder encontrar hasta 20 ejercicios diferentes para poder monitorear, tenemos desde ciclismo, natación, carrera en cinta, pesas, entre otros muchos más. Y también algo que debes de saber, cuenta con GPS para monitorear, ir trackeando la zona donde vas corriendo o si vas en la bicicleta y algún día decides no salir con tu teléfono. Y bien lo siguiente serán las alarmas, que aquí tiene una función muy interesante, alarmas inteligentes, que es la primera vez que pruebo esta función, encontrará el mejor momento para despertarte dependiendo de un horario que hayas seleccionado y la vibración será gradualmente. Me parece una función bastante interesante y que me ha encantado, ya que obviamente todas las alarmas me despiertan súper horrible y bueno, no va a ser el caso con esta Fitbit Charge 5. Cronómetro, cuenta atrás y también tendremos escáner EDA, pero para los que no sepan que es la respuesta EDA, son prácticamente pequeños cambios eléctricos que se producen en la piel a causa del estrés, la emoción, etc. Prácticamente este dispositivo monitorea todos los niveles de estrés que tenemos en nuestro cuerpo durante nuestro día y por último tendremos electrocardiograma, el cual funciona de una manera muy sencilla, únicamente debes colocar tu dedo índice y el dedo pulgar sobre los bordes metálicos y en cuestión de unos 30 segundos ya tendrás un escáner total. Y eventualmente toda esta información se pasará a tu teléfono para que puedas checarlo con un médico, ya que únicamente toda esta información que te brinda será de referencia. Todas estas mediciones no son tan exactas como si fueras algún médico o te checara alguien profesional. Y otro modo que me encantó y de hecho que estrena el Fitbit Charge 5 es el modo de recuperación diaria, donde nos sale toda la información necesaria para saber si nuestro cuerpo está en óptimas condiciones para hacer ejercicio o bien descansar o prácticamente en qué estatus se encuentra nuestro cuerpo para poder hacer ejercicio. Y de hecho si te pones a pensar prácticamente es un complemento de tu día a día, ya de hecho cuando no lo tienes sientes que algo te hace falta y no lo sé, es una sensación rara no tenerla en tu muñeca. Y de verdad yo quedé encantado con todas las funciones y muy sorprendido a pesar de su tamaño, de que es un smartband, todo lo que te ofrece y toda la tecnología con la que cuenta. Hablando de la batería, muy importante y muy buen aspecto de este dispositivo, la empresa nos promete dar hasta 7 días de duración, dependiendo del uso que le des te puede llegar a durar hasta una semana y media. Así que por esta parte muy bien Fitbit. Y si te estás preguntando si este dispositivo se puede mojar, efectivamente vas a poderlo sumergir hasta 50 metros de profundidad, así que no debes preocuparte si sudas, si te metes a bañar con él o si realizas algún deporte de agua. Por la aplicación vamos a encontrar una interfaz muy completa, muy amigable, donde tendremos diferentes datos, como la gestión del estrés, el modo de sueño, monitoreo de sueño, frecuencia cardíaca, puntuación en nuestro estado del ánimo, ejercicios de la semana, métricas de salud. Podemos registrar el consumo de agua y de alimentos. También vamos a poder realizar diferentes actividades diarias, las cuales se van a adaptar a nuestro estilo de vida, a nuestro modo de recuperación. También tendremos una comunidad donde vamos a poder platicar con otras personas que estén utilizando la aplicación. Y como pueden ver, la aplicación está muy bien hecha, es una de las mejores que podemos encontrar en todo este ecosistema fitness y de smartbands y de smartwatch. Así que la recomiendo muchísimo. Creo que justamente por eso decido irme siempre por una Fitbit por la aplicación y obviamente el dispositivo. Hacen un complemento muy interesante, además de que le agrega muchísimas más funciones y tecnologías con todos los sensores que traen ya estos dispositivos. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $2,899 pesos mexicanos. Un precio súper entendible y que realmente por todas las características que te ofrece, vale totalmente la pena. La verdad es que es muy completo, el precio está súper bien y de verdad prácticamente tienes un smartwatch en un cuerpo más pequeño y en una pantalla también bastante buena. La verdad es que yo quedé muy a gusto con este dispositivo. También tener tecnologías como el electrocardiograma, el monitoreo EDA y demás hace que realmente no necesitas prácticamente otro dispositivo. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios, tú que opinas, lo comprarías o no, todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.